Lo que se vi Perfecto Corred Y no tenía velas Por pies Espiras Lavarme En sus pies Porque tú Un rey Espiras Coronado Y porque cargamos Tan cruentado Sin nadie Lo obligó Que la llevase El mismo Se humilló Y se desfogó Pues Espiras La corona Que sintió De dolor Y muerte De vivir Pero el agua Ardió Por corona De la piel Nunca Más Tendrá espinas En sus pies Más no olvides Que Jesús Se ya venció Y el poder De pecado No lo está Pues Espiras Más fuerte Más fuerte La corona Que sintió De dolor Y muerte Más no olvides Más no olvides Pero el agua Cambió Por corona Adelante Espiras Espiras de dolor y muerte de mí. Pero en la bandido, por el mundo que enamoré, nunca más tendrá espinas en su cielo. Pues de espinas fue la corona que sirvió, de dolor y muerte de mí. Pero en la bandido, por el mundo que enamoré, nunca más tendrá espinas en su cielo. Pero en la bandido, por el mundo que enamoré, por el mundo que enamoré. Amén. 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 Amén.